Bueno, yo lo que veo en Vox es lo que pasó en Ciudadanos, en Ciudadanos de Rivera. Es lo mismo. Vox está gobernado por una mesa camilla, como pasaba con Rivera y sus cuatro aláteres que había al lado. Cuando había alguien que destacaba, tomaba una personalidad y de alguna forma lo fulminan y punto. De hecho, fíjate, nos pasó algo parecido con Inés Arrimadas a nosotros. Llegó un momento en que Inés era más popular que Albert Rivera. Llegó un momento en que Inés era más popular que Albert Rivera. Y entonces, ¿qué hizo la camarilla esta? La camarilla de Rivera, entonces, que se puede asamejar a la que ha llegado en Vox, porque es lo mismo, de esos cuatro o cinco que hay ahí, pues la dijeron, Oye, Inés, ¿por qué no te vienes a Madrid y te presentas por Barcelona y le damos un impulso a la candidatura, a las generales? Y como además Inés estaba también muy cansada porque, claro, eso de que te escupan por la calle todo el día, te insulten, y pues eso ya cansa bastante, y luego además su marido pues tampoco pasaba por una situación profesional muy cómoda, pues al final ella entró al trapo diciendo, ah, pues joder, pues esto, ¿no? Y la tomaron el pelo, yo creo, o ella de alguna forma, pues cayó en esa trampa y se la trajeron a Madrid. Y eso fue la destrucción de Inés Arrimadas.